Del cruce entre un león y una tigresa nace un animal híbrido fantástico, al cual conocemos como ligre cuando es macho y ligresa cuando es hembra. Es justo de esta última que nace otro híbrido, ya que algunas ligresas pueden ser fértiles. El tíligre es el cruce de un tigre y una ligresa. En este video podemos ver un encuentro de dos grandes felinos, uno es un ligre y el otro un tíligre. En este último se puede apreciar con mayor claridad las rayas en el pelaje que heredó de su padre, ambos se muestran muy agresivos el uno con el otro. Cabe aclarar que esto en la naturaleza jamás ocurriría y todo es fruto de la intervención del hombre. Pero no cabe duda lo fascinantes que pueden llegar a ser los felinos.